¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Pues vamonos a otro lote más, el lote volumen 11 que por ahí le decían también de otra manera, verdad? Si no, no recuerdo, pónganlo aquí en comentarios, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene este lote? Bueno, lote volumen 11, así lo tenemos nosotros y fíjense, cuesta $2,700, pero vamos a ver cómo obtenerlo más barato, ¿de acuerdo? Para ello, dos cuentas, la principal compra algo del lote, la secundaria regala lo que resta del mismo a la principal, ¿sale? ¿vale? Y bueno, como siempre, pues las skins son lo que llaman más la atención así que yo me voy a llevar en cuenta principal después de poner mi collar de crear Mr. Gamer Ah, sí, el que hace que se te engruece la voz, sí, se te pone la voz súper, súper guaronil, chamacos y a las chicas se les pone súper, súper sexy la voz, ¿no? Bueno, ok entonces, aquí vamos a comprar pico anárquico, ajá, ahí está, le damos en comprar y como siempre, pues no lo equipamos, ¿de acuerdo? Ahí está, no lo equipamos y luego nos vamos a salto de escenario, este planeador, ya saben que también tratamos de ver un poquito de las skins para que ustedes sepan más o menos si esto vale la pena o no vale la pena, aquí está, ¿no? Mézclate con la multitud, dice por ahí y bueno, arroquear, que es un gesto que en lo personal a mí me gustó muchísimo así que bueno, también lo compramos y no lo equipamos, ¿de acuerdo? Entonces, ya quedó, ya estamos más que listos, listísimos para irnos a nuestra cuenta secundaria Bueno, mis chamacos, aquí estamos en cuenta secundaria y vean, por sólo 400 pavos, ajá, anoten eso muy bien, por sólo 400 pavos se llevan dos skins y todavía una guitarra o sea, rayadísimos, rayadísimos por sólo 400 pavos, o si baby dejen su like, suscríbanse al canal para que sigamos teniendo estas ofertotas que, no, 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 bueno, ni el Nelly Buenfin las tienen, para acabar pronto, Nelly, Buenfin hay estos, ¿sí, chamacos? Bueno, ahí está, entonces lo vamos a regalar a nuestra cuenta principal claro que sí, allá va, a nuestra cuenta principal ¿de acuerdo? y ahora sí, regresamos precisamente a nuestra cuenta principal para ver cómo queda este lote bueno, ya estamos en cuenta principal nos hemos llevado dos skins y además una mochila que es una guitarra ¿de acuerdo? ahora, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a cancelar vamos a cancelar precisamente lo que no nos quisimos llevar y en este caso, pico anárquico va para afuera oh sí, un pico con un cinturón ahí oh sí, como de glam rock bueno, salto del escenario a este planeador también lo cancelamos queremos nuestras monedas B de regreso ahí están, reembolsadas y me parece que también a rockear sí, a rockear también va para jugar este bonito gesto ajá y nos hemos quedado, pues ya les digo, con estas dos skins y por supuesto, también con lo que es la mochila que a su vez es una guitarra, mis chamacos y bueno, para hacernos con todo el lote muy fácil otros 400 pavitos y estamos del otro lado ¿cuánto nos hemos ahorrado? 1.900 ¡sí! ajá, ajá ¡qué chulada! ¡qué bonito! como muy bonito es que dejen su like que se suscriban al canal y que apoyen con el código de creador Mr. Gamer en tienda Epic y en Fortnite para que sigamos trayendo estos bonitos videos ¡qué chulada! ¡qué chulada!